fin tempura en menos de 22 segundos voy a hacer una fin tempura en menos de 22 segundos recordamos de la rocita, lo desparramamos por las orillas que se vaya todo parejito vamos a agarrar un poquito de esas amicis, agarramos vacas de pepinillo vamos a agarrar la rocita, lo enrollamos, lo aplastamos y le ayudamos a la presionadita agarramos el tolero y aquí está listo como quedó ahí está mi olor esas decoracioncitas, eso y fueron ¿que vieron? ¿cuánto fue? es, vamos a seguir siempre